con la que recordamos a Titita Lourdes que hoy está cumpliendo 18 años ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! Mientras estamos viendo imágenes de cómo han sido momentos muy lindos, muy alegres Seguro que se ha hecho un huequito Lourdes, se está estudiando, ¿no? Está en Marcos Juárez, pero desde acá te mandamos ¡Muchos besos Lourdes! ¡Feliz cumple! Estamos celebrando el cumpleaños de Lourdes, número 18, acá en la radio Así que le mandamos nuestro cariño gigante a Titita Lourdes Que seguramente después va a ver esto, ya se lo vamos a mandar también Para que lo vea nuestra estudiante de turismo Muy bien, un beso enorme para Titi Lourdes La extrañamos por acá, sobre todo Candela Ah, sí, sí, ya la vamos a saludar Espere, espere que vamos por partes Hay mucha gente que cumpleaños hoy Estamos saludando también en esta jornada a nuestra Titita Lourdes Que la hemos puesto en las efemérides Cumpleaños, feliz te está deseando Esta barra alegre y bullanguera Aquí están tus amigos festejando Para que seas feliz la vida entera Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Que robó en su cumpleaños Él ha cantado así Cumpleaños, feliz en este día Fíjate gorda si quedó Una vez que salvamos a nuestra Titita Lourdes También está cumpliendo años la contadora de la empresa Quien es la contadora nuestra querida Verito A la que obviamente nosotros nos acercamos Cada vez que viene sabemos que trae alguna noticia la contadora Pero querida, feliz cumpleaños Nuestra querida contadora Vero ¿Estará a esta hora haciendo números todavía? Seguro que sí que Vero está haciendo algún numerito por ahí Ella no aguanta La pasión más grande que tiene es su profesión Pesos y abrazos de todos los presentes Nos reunimos para festejarte Porque sabemos que tú eres buena gente Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Imaginamos que Jorge, su esposo Se estará jugando a esta hora de la mañana Con el super regalo Ya lo habrá recibido, pero seguramente Aquí están tus amigos reunidos Levantemos las copas y brindemos Es por eso que a tu fiel Qué manera de celebrar en esta empresa Por favor, hoy las efemérides cumpleañeros Tómese una copa, una copa de brindos Tómese una copa, una... Bueno, y si ustedes tienen a alguien para saludar Del otro lado, por supuesto que estamos comunicados A través de el 3472152526634 Saludamos a tu ser querido A tu familiar, a quien vos quieras Vero que está más cerca que Titita Lourdes Puede traer torta, ¿no Gaspar?